Los sacerdotes ancianos y enfermos, aún con sus padecimientos, son siempre siervos de Jesucristo y de su iglesia. Por ello, en modo de gratitud, tienen un lugar donde pueden ser asistidos en su vejez, invalidez y enfermedad, gracias a Dios y al apoyo, la caridad y el servicio de tantas personas. La Arquidiócesis de Monterrey cuenta con su propia casa sacerdotal, que tiene una capacidad de hospedar hasta 50 sacerdotes. Eventualmente, también se da asistencia a sacerdotes de otras diócesis, que por cuestiones de salud, requieren estar un tiempo determinado en tierras regiomontanas. Actualmente, en la casa sacerdotal, habitan 47 sacerdotes, de los cuales 30 son ancianos, mayores de 75 años. Algunos de ellos padecen enfermedades crónicas como Alzheimer, diabetes, hipertensión, cáncer, entre otras enfermedades. El resto de los habitantes permanece en las instalaciones de modo temporal, quizá por alguna intervención quirúrgica que tuvieron recientemente o algún padecimiento que requiere atención especial. La atención que estos sacerdotes enfermos necesitan requiere de profesionales. Hay un equipo de enfermería conformado por seis personas que están al pendiente las 24 horas del día. Se cuenta con personal de limpieza, de mantenimiento, de lavandería, de cocina, de administración y el apoyo de un chofer. Todos ellos reciben un salario digno y acorde a sus actividades, el cual también corre por cuenta del apoyo económico que brinda la iglesia. Los insumos médicos, de curación y alimenticios también son una necesidad urgente para esta casa. Es por ello que se lleva una excelente administración de estos recursos para que tengan un mayor rendimiento. Cada sacerdote de la arquidiócesis de Monterrey tiene acceso a un seguro de gastos médicos. Sin embargo, con este no se cubren los instrumentos de curación ni servicios de enfermería. Y con la pandemia, los servicios de rehabilitación no se están llevando a cabo en caso de que alguien requiera este tipo de atención fuera de un hospital. Si bien, para el año 2019, el 20% de lo recaudado del diezmo fue destinado para pagar estos servicios médicos de sacerdotes, ante la situación de la pandemia, este porcentaje se elevó considerablemente, ya que 94 sacerdotes de la diócesis enfermaron por COVID-19 y los recursos de enfermería, alimentación y hospitalización tuvieron un enorme aumento. Tu diezmo, unidos a nuestra madre, estamos contigo.